buenos días mis amores chancol chancol como están corazones lavando ya saben ayer viernes hoy es sabadito sábanas todo mi hijo me ayudó rápidamente a pasar la vacuum a los sofás hizo un buen trabajo brandon recogiendo pupú quien me limpió los sofás y y por aquí pues se me antojó abrir las ventanas porque huele a bacon o dice bacon en el air frac miren y esto lo voy a usar para la semana miren corazones bueno aquí tengo un no sé mendojo chips en perú se diría chiquito para mi lomo tomate cebolla carne ayer le mostré decirlo hay que cuatro filetes y no aquí estoy así voy a hacer al ratito voy a hacer con dos de estos mi sopa la minuta y que más que más aquí voy a hacer ají de pollo cebolla ajo entero que hierva con un poquito de caldo de pollo y le pongo yo las pechugas de pollo estaba a hervir y después bueno el pollo pechuga de pollo ya saben que aquí pues yo voy a poner dos pechugas de pollo y el resto lo separó lo lavo y lo pongo en bolsaciplo para para otro día usarlo que más tengo que comprar leche no tengo leche solamente voy a hervir el pollo de tenerlo listo porque solamente voy a hacer el lo que ahorita ya hice el arroz igual hoy si les prometí sacar todas las cosas de navidad voy a usar esta de leer frapp eso lo dejé aquí porque voy a hacer las papas fritas pero voy a hervir mi pollo con caldo de pollo y también le pongo apio le pongo apio una rebanada pero yo siempre guardo caldo de pollo y guardo mi apio me gusta ponerle cebolla apio sal de pollo y que más y ajo si no tienen ajo entero pues ajo en polvo lo que sea okey dokey yo siempre no me gusta desperdiciar nada y cuando yo veo que mi apio ya está casi mira aquí tengo ajo tengo frisado un lavadito tengo un apio ya lavadito frisado y le pongo unas cuantas ramitas apio para que le dé rico sabor y ajito lo ponen ajito pero bueno lo que vamos a comer vamos a hoy día a almorzar es lomo es algo rápido que hacer no le mostré estuve que te pongo mi ajo y grabar mi pollo primero pero quiero mostrar bueno sigo lavando ropa señores te la mando todas las cobijas de acá debe falta mi cama yo no pude lavar mi cama a ver si ya seco pero lo que les quería contar es que afuera estuve limpiando con mi esposo el garaje ya saqué el muñeco de afuera de 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 halloween esto va para arriba todos los niños aquí afuera miren hay más afuera tengo que meter más porque limpiar las ventanas también no quiero cocinar para salir de eso de una vez la mesa decidí ponerle a este lado más también descansar no quieres entrar no quieren y comer me preocupa y lo tapé porque estaba como mucho como dañando el sol eso mejor decidí cubrirlo en esta parte que lo tengo que meterlo y así esto tengo que tengo limpiar de dejar de un poco el garaje esto me gusta envolverlo este cosa me encanta porque la comprensa pero es bien livianita miren y se pueden volver rápidamente pero te la voy a envolver para no enseñar solamente eso pero me encanta envolverlo no es de las pesadas y aquí de este lado el que compramos acuerda que le compramos para hacer la fogata no tenemos todavía silla tenemos que comprar un jueguito de sillas y queremos poner aquí unas sillas pero dije mi esposo que tengo ganas como de sentarnos aquí con la fogata que los niños hagan marshmallows y pues en la noche tomamos nuestros tragos ya que todas esas luces se prenden pero te hago eso nada mis amores me quería reportar con ustedes es súper feo nunca limpio la cámara y se ve todo así nublado pero mire estoy en acción no crean que estoy vagando estoy en acción cocinando tratando de avanzar todo para poder mostrarles ahorita mismo un rato y bajar todas las cosas y mostrarles todo lo que tengo en la vida y comenzamos a arreglar aquí vamos miren al visto con cebollita ya saben que yo uso ya es que lo que siempre les he dicho yo cocino con aceite de aguacate y aquí que ya esté bien doradito si no tienen esto porque esto es de perú yo le pongo ají panca si no tienen aquí para que asesorador pueden usar el mexicano que es para tamales y hoy te voy a abrir mis ventanas porque el olor me encanta pero también me mata abre ventanitas para que se vaya el olor citó ventanitas mis amores para que el olor no sé bueno aquí en este punto ya tengo todo cortado me encanta voy a poner el tomate picadito si no tiene de verdad si no tiene el polvito ese que les dije solamente tomate lo pueden hacer con solo tomate y con aún el ají mexicano que se llama para hacer tamales no me acuerdo también ese quedaría muy rico listo esto bien 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 sofrito ya tengo mi carne picadita le puse pimienta sal y un poquito de comino y esto se va a poner dentro a que se sofría yo también le pongo un poquito de caldo de pollo o de res cualquier lado mis amores se llama para que me pueden escuchar voy a pagar esto aquí porque no ok chile guajillo un poquito de media cucharadita de ají de ají guajillo suficiente yo tengo el ají panca en polvo o también si ustedes no lo encuentran bueno no sé dónde están mirando muchas personas yo sé que me miran de perú pero también otra amiguita mi amiga reinita me mira de si no me equivoco de pensilvania ají panca este se lo consiguen me imagino que debe ver en pensilvania a este producto ají panca el que yo uso y también el ají amarillo son los principales para una comida peruana bueno aquí rapidito les voy a solamente dar el gatito de esta sopita que ahorita en tiempo de frío de verlo buenísimo ya tengo aquí mi carne bien picadita chiquita estoy usando sirlo es una carne pues que no hace falta que el hierro a mucho tiempo y ahorita aquí ya yo le voy a poner el sazonador un poquito de sazonador pero también me gusta poner el ají panca le voy a poner de los dos un poquito de este esto me lo traen de perú también aquí lo consigo ya gracias a Dios aquí consigo ya en Texas hay bastantes lugares que consigues producto peruano claro no hay ni área pero aquí en Texas ahora le voy a poner rapidito me salí de un video a otro que no tenía en mente grabarles pero quiero compartirles esta sopita voy a hacer tres platos pero solamente les voy a compartir uno en un segundo que es el de la sopita a la minuta y yo ya no cocino hasta el día martes o lunes miren bien poquito y siempre que pongan a saquen algo de aquí con cuchara limpia ya que está aquí yo les voy a agregar un poquito de caldo de pollo ya saben caldo de pollo caldo de res lo que ustedes deseen déjenme retirar esto voy a cocinar limpiando si no me vuelvo loca aquí a mi vieron a mi pollo sigue hirviendo ahorita después lo desmenuzo y al rato hago el menjuje pero eso no les voy a mostrar si ustedes quieren ver esta receta mi amiga Evita lo hizo su canal hace unos días vayan a verla así que mi amiguita Eva su canal la vida de Eva vayan a ver el ají de pollo que mi amiga Eva les compartió con mucho cariño para ustedes bueno así ya está aquí mientras que esto se va dorando un poquito la carne yo les voy a poner le ponemos agüita la medida de agua pues voy a tratar ahorita de decirles cuánto es la medida de agua porque no sé de verdad yo más o menos calculo al ojo todo lo calculo al ojo pero ahorita voy a hacer con una con una jarrita medidora para que ustedes le ayude cuánto hay que medir y ahorita les digo que ya que esté un poquito más dorada la carne para que decirles cuánto de agua y después un ratito se hace hervir y después se le pone papita se le pone fideo a mí me gusta el fideo cabello de ángel también está en leche evaporada este cabello de ángel que yo tengo y orégano para bajar ahorita cabello de ángel leche evaporada mi esposa fue a traer leche evaporada orégano aquí tengo orégano orégano seco y ahorita les muestro el siguiente paso que el siguiente paso es súper fácil mis amores solamente le voy a poner agua ahorita les digo la cantidad de agua que hierva un rato con papa al gusto yo le pongo unas 3-4 papitas le voy a poner picada chiquita me gusta picada en pequeños trocitos después que ya la papa está blandita le pongo el fideito al bajar le pongo el orégano checo la sal si le falta sal le ponemos un poquito de sal orégano y al bajar lo apagamos y le ponemos unos chorritos de leche más que todo como quizás la mitad de la lata y listo y el orégano al gusto de ustedes yo si le echo bastante orégano porque me gusta y de verdad queda riquísimo ahorita para esta temporada que está frito o si no saben tienen alguna curiosidad pregúnteme no hay excusa tomatito cebolla cebolla ajo todo fresquito la carne siempre es buena una carne que esté así blandita que se cocine rápido porque no es mucho tiempo que va a estar en la olla y si no tienen les digo si no tienen el producto perano pueden intentarlo con el ají o ajillo o ajillo que yo sé que en cualquier mercado de aquí en Estados Unidos que sea mexicano lo van a encontrar esto es bueno mi gente de México sabe como se hace para otra gente que no sabe pues se hace hervir yo le quito las semillas lo hago hervir le quito la parte de la del tallo y después lo licúo lo hago como un paste como una pastita para hacerlo igual que la que les mostré ahorita así que no ok mis corazones ya que mi carne está casi ya así doradita aquí tengo una de agua yo creo que son como unas cuatro de agua porque hice tres tres filetes tres filetes de tres filetes de de carne así que una dos estas grabaciones mías son locas yo yo quiero moverme y quiero que ustedes vean como voy yo pero a veces creo que no ayuda la la cámara que lo muevo muy rápido a ver tres no vamos a ponerle creo cuatro ahí vamos cuatro vamos a grabar de así todo todo para que no se pierda nada y este video pues mañana mismo lo subo cuatro no más 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 porque cuándo es que le voy a poner papita le voy a poner fideito cinco espérame cinco yo digo siete voy a ponerle siete yo pensé que iba a ser menos hice tres filetes de carne decirlo en aquí la filetía chiquito usé media cebolla tres dientes de ajo le estoy dando la el punto para que más o menos sepan caldo de pollo le habré echado media cucharita de caldo de pollo aceite pues para dorar la cebolla aceite de aguacate o aceite de coco no la recomiendo porque el aceite de coco es muy rico pero tiene sabor fuerte yo voy a hacer aceite de coco le pongo en el arroz y queda riquísimo con mantequilla ok ahí vamos yo creo que les he siete ocho por estar hablando con ustedes no sé si conté siete ocho pero aquí acá creo que son siete ocho más o menos así para que ustedes vean y hay que dejarlo hervir aproximadamente unos veinte minutos pero ya ahorita le voy a poner la papa de una vez pongo papa la pelo le ponemos papa en cuadros chiquitos y ya que esté listo la papita le voy a poner el video y ya les voy a mostrar esa parte ok mis cancha mis cancha miren aquí hay dos papas grandes picaditas en cuadrito y como siempre yo tratando de hacerlo todo con una mano ya ya está hirviendo vamos a poner la papita después que ponemos la papita ya saben que se cocina rápido porque unos 10 15 minutos porque están chiquitas miren están en trocitos pequeños fueron dos papas grandes que tengo ahí si son papas pequeñas pues es un gusto yo siempre digo la cocina es al gusto de ustedes no a veces aunque no creen yo también a veces veo platos en youtube platos que no sé hacer y a veces me antojan y lo que yo hago siempre es mi consejo no es mirar dos o tres videos y de esos tres videos yo saco lo que más me gusta a veces ingredientes como ese que hice los tacos mexicanos que yo hice me puse a ver como cuatro videos de diferentes recetas y de esos cuatro pues dije yo ¿sabes qué? le voy a poner este ají le voy a poner este chile este otro chile así yo me gusta crear mi propio plato bueno ya que está bueno esta receta es de mi mamá mi mamá es la que me enseñó hacer esta sopita y le queda súper rica hay que darle el crédito a la persona que me enseñó mi mamá yo sé que mi mamá no es una buena cocinera pero hay unos platos que sí le queda rico bueno ya está aquí ya vieron la papita después de que está la papita voy a ir por el fideo no le voy a poner mucho tampoco me gusta llenarlo de tanto porque ya tiene carbohidratos que es la papa más fideíto más o menos le voy a poner este chile aquí algo así se corta lo voy a cortar en dos pedazos en tres y después orégano ya sea no se olviden orégano porque le da rico sabor gustito vamos a darle unos 15 a 20 minutos ahí unos 15 yo digo y después unos 5 con el fideo y ahorita volvemos bueno mis oncochas ya estamos listos ya casi se encarga esto miren lo que le voy a poner de fideíto en la cantidad y los voy a partir en tres cinco minutos ya pasó como unos 15 ya mi papita ya está casi casi blandita unos cinco minutos más si ustedes puedan ver quizás no van a ver miren así el olor es riquísimo en este momento me voy a acercar aquí para que ustedes puedan ver bien bien y gozar de esta sopita que se me hace agua en la boca miren el orégano mi mamá siempre lo pone a secar pero para mí es como que lo mismo en Perú no sé pero típicamente mi mamá ponía la tapa y arriba la tapa ponía a secar el orégano no sé por qué lo hacía mi mamá mi abuelita a toda mi familia pero bueno aquí tengo orégano miren la cantidad de orégano y lo voy a a moler con mis manos listo y vamos a dejarlo unos cinco minutos más mi corazoncito mis soncochas mis soncochas ustedes son mis soncochas para mí si no saben que soncochas es corazoncito en quechua así que quiero aprender un poquito de quechua soncochas y aquí queda unos cinco minutos y ahorita ya que mi esposo llega con la leche le voy a poner su chorrito de leche si a usted le gusta más picantito le pueden poner ají amarillo cuando estaban haciendo el aderezo pero mis hijos no son tanto de picoso así que así se los dejo y ahorita vamos a ponerle el chorro de leche y de verdad queda espectacular mi esposo ama esta sopa el chupe de camarones que hice hace unos días no porque él no es amante del sifo yo y mis hijos sí así que de verdad háganlo me cuentan tienen alguna pregunta déjenme saber ahorita nos vamos seguimos porque yo aquí pues todo esto va por arriba está limpio solamente que hago que todo esto ya la ve pero rapidito que estoy aquí limpiando y cocinando esto de aquí como es una calabaza afuera tenía dos calabazas esta se va la tengo que guardar ya se acabó Halloween pero todavía queda Thanksgiving que es la acción de gracias voy a hacer unos pequeños cambios aquí y usted me va a acompañar yo creo que en el siguiente video porque mi video se va a hacer súper largo 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 y yo quiero pues que sea el video cosas de navidad he tratado hoy día pero han visto que he andado corriendo de aquí para allá así que pues me van a disculpar pero les prometo que en el siguiente video que va a ser hoy mismo voy a grabar en la noche las cosas las cosas que tengo para navidad se las voy a hacer aparte las voy a subir juntas porque la espera los he hecho esperar mucho y a mí no me gusta hacerlos esperar para nada así que esto que es de Halloween se van estas tres piezas ya las limpié las que estaban afuera en la noche tenemos que ir a botar esto que son las cajas la caja del televisor tengo que limpiar aquí ya mi esposo se llevó con mi hijo se fueron a Half Pride Book esa palabra nunca me sale Half Pride Book como que a mitad de precio las tres cajas todavía me falta deshacerme de esta esto de aquí hoy día voy a comenzar a guardar las cosas se acuerdan que le dije cosas de Thanksgiving pues esto de aquí va a ir en estas cajas el muñeco inflable por mientras lo puse ahí arriba pero también va a ir en estas cajas poco a poco me voy deshaciendo de todo esto esta caja sale y ya no saben lo que quiero hacer pero esta parte tiene que desaparecer esta también la tengo que ir a botar está rota la tengo que ir a botar hoy en la noche solamente me quedaría con esta maleta que tengo el inflable que es de verano para los niños ya saben y nada mis amores con mi esposo le dije amor compras mi leña que te parece si compras leña y la noche hacemos afuera en el patio fogatita con los niños nos relajamos escuchamos musiquita y le encantó el plan fue comprar leña tengo un vino que me encantó yo no soy de vino yo soy más de licores de whisky y tequila pero mi menta mi amiga Eva me dijo que la tenga aquí estoy tratando hasta ahorita está bueno todavía no he aprendido la tengo humectada creo que también ya le eché vitamina también creo que le voy a echar del café lo que me queda cuando haces café a mis plantas le ha ido muy bien yo le pongo café a las plantas y hasta ahora están bien no se me han muerto mis cómo se llaman estas plantas díganme si ustedes saben a mí me han dicho que se llama lengua de suegra pero tiene otro nombre también no sé cómo se conocen sus países bueno y espero que crezcas hoy que también quiere tomarme un traguito de menta que se llama el mule pero no puedo hacérmela porque mi menta no quiero ni tocarla y el vino que vamos a tomar con mi esposo hoy que de verdad se los recomiendo a ojos cerrados es dulce pero no es miel y no es de uva es si no me equivoco de ay cómo se llama perdóname la pasa seca de hígones hígo es otra es hoy tengo el nombre pero no me acuerdo a ver si lo encuentro aquí está muy rico búsquenlo en sus licorerías no es empalagoso pero para tomar una copita de vino es súper rico esta es una es de Francia es como de postre es un vino de postre pero quiero saber qué es porque no es uva es otra y me encantó quiero decirle el nombre del producto de Francia a ver si lo encuentro que no es cigo es otra es otra fruta pero no voy a leer y no lo encuentro si me acuerdo les escribo si no más tarde les digo no lo encuentro y no me acuerdo pero recomendadísimos y si quieren un tequila para tomar rico este tequila mis amores está divino 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 súper rico y súper suave bueno sigo cocinando miren el video como les digo se salió completamente de lo que era quiero terminar cocina ya el video casi está y mi esposo todavía no llega con la leche pero así se debe ver miren qué delicia a este punto lo van a probar y si les falta sal le ponen un poquito más de sal ok a ver mmm no está a su punto qué rico de verdad si ustedes pudieran oler lo que yo estoy oliendo hoy mismo lo harían nada yo al rato pues les grabo un poquito ya para cerrar este vlog les grabo en la noche cuando estamos afuera con el vinito con mi esposo conversando y ya por la tarde antes que me vaya afuera a tomar mi vino les prometo que les voy a hacer el video porque sé que están esperando eso el video de las cosas de decoración que tengo de navidad eso va a ser lo prometo se los prometo que lo voy a subir junto pero eso va a ser solamente de cosas decidí que va a ser solamente video de decoración de navidad y después mañana mismo también voy a grabar otro video decorando así que pues me van a disculpar pero el tiempo se me hizo corto han visto que he estado todo el día lavando ropa yo a mi esposo de la mañana preparando desayunos que no les grabé hay muchas cosas de verdad que a ustedes no les grabo a ustedes les grabo poquitas partes de mi día y de verdad no es por echarme porrana pero todo el día de que me levanto estoy chap 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 haciendo algo nunca paro solamente el día que yo paro es porque estoy súper mal con un guayabo o porque en verdad me siento súper mal enferma bueno mis amores nos vemos al ratito chau no puedo ver más marshmallows, ese es el problema faltate ya y soplarlo no puedo ver más no puedo ver más